Radio Polar, 96.5 FM en Punta Arenas y Porvenir, 98.5 FM en Puerto Natales y 960 AM en toda la región de Magallanes, replicando su sonido por Polar TV. Canal 2 de la televisión abierta para las ciudades de Punta Arenas y Porvenir, canal 28 para Punta Arenas, canal 41 para Porvenir y canal 77 para la ciudad de Puerto Natales. Más el audio para el resto de Chile y el mundo por el diario electrónico www.radiopolar.com, twitter, arroba radiopolar.com, whatsapp, 56, 9, 92, 40, 47, 97. Presentan Polar en Parlamento. Polar en Parlamento, en su temporada número 26, abre su sesión para que abordemos a fondo los temas que a todos nos interesan. Un programa con línea abierta, donde usted es protagonista. Conduce Juan Miranda. Muy buenos días y muy bienvenidos a esta mañana del día miércoles. Estamos en 31 de diciembre de este año 2014. Se nos termina el año, se nos termina el programa. Nos vamos hasta marzo, el primer lunes de marzo estaremos nuevamente de vuelta con nuestro espacio, con nuestro programa. Ahí indicaremos cuáles son las pautas del próximo año a seguir respecto a este espacio de Polar en Parlamento, un programa señero en la radio de telefonía de Magallanes. Hoy día nos hemos abocado, y como lo hemos hecho en años anteriores, en buscar cuáles serían los seis años que se han convertido en la radio de la televisión en internet para Chile y para el mundo. Y para ello, como siempre contamos con usted, con nuestra auditor, simplemente que usted nos señale un hecho, una circunstancia, un hecho, algo. Mire, lo mejor del año ha sido esto, lo peor del año, esto otro. Vaya mentalizándose mientras le invito a comerciales y a la vuelta partimos con esta invitación que le formulamos para que usted nos ayude también a escoger lo mejor y lo peor del año 2014 que se va.